hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez este el anterior nivel fue bastante difícil que hasta me tocó que hacer dos capítulos por este nivel ya sea por más que todo por los aibaman verdes y los azules los cuales me da muchos problemas los aibaman verdes por sus disparos desde lejos y los aibaman azules por su potente fuerza bruta los cuales pueden causarme muchos problemas pueden aturdir por un periodo de tiempo y cosas para decirlo y y nos encontramos con napa y el cual lo hemos derrotado y hemos aprendido unas nuevas destrezas como la teletransportación y el sensor de aquí la teletransportación ya llame será fácil para enemigos que puedan disparar y no me dejarán acercarme y gracias a eso fue quien derrotó fue que derroté a napa y ahora sí vamos a comenzar con ahora vamos a comenzar con la siguiente con el siguiente nivel el que nada más nada menos que el duelo saiyajin contra nadie más sino de menos que vegeta lo que va a pelear contra vegeta la fuerza de los dragones goku llega a la batalla determinada de parar los saiyajos y después de hacer un trabajo rápida de Napa con su nuevo ataque de Kaioken parece que nuestro héroe va a hacer solo eso pero cuando vegeta se metió en la lucha nada es certaine desgustado por la pobreza de Napa el desigualdad de Napa en un display de poder ahora, libre de distracción él ha establecido su héroe en goku ¿que el duelo saiyajin comience? que el duelo saiyajin comience vayas ve que cada uno y esto implica que no importa si somos uno o dos ¿que el duelo saiyajin? ¡Ah! ¡Ah! ¡Click! ¡Gracias! Ahora sí. Ups... ¿A qué hora acabó conmigo? ¿A qué hora se acabó conmigo? No me di cuenta. Ahora sí. Vamos. Bueno. A ver si me dejarán coger todos los objetos. Primero voy por unos objetos. Pero si Vegeta me deja. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lástima que no deja mirar las... La... Eh... ¿Dónde se ubican las semillas del ermitaño? Digo, ¿cuántas semillas del ermitaño hay? Que diga. Vamos por cápsulas Vegeta me ahorro el trabajo Destruir piedras Gracias Y ahora aquí está el cuarto Bueno, tenemos cinco Nos falta uno de cada uno Ah, aquí está Uy, casi me da Ahora sí, es el momento de la verdad Wow Wow A ver si puedo Derrotar a la Vegeta sin caer Sin perder Se ha perdido una semilla del almirtaño Por mi descuido Que Galicón Y que ocho cuartos Ahora sí Que Galicón Y que Galicón Ahora sí Tenemos el kit completo No señor Wow Wow Eh, lo perseguimos Creo que no Creo que debía haberme Tener transportado A otro lado Sí, ya sabemos el rollo A ver A ver Ahora sí Primero Los objetos Y luego Si luchamos Bueno, primero Los visibles Gracias Gracias Lástima que no hay cápsulas de aquí Podríamos utilizar las técnicas de Vegeta Para destruir piedras Que no se destruye Bueno Eso ya es otra cosa Otra Cápsula de aquí Las explosiones de Vegeta Que no se destruye Claro Que no se destruye Esos Tiene ¡Dios, Dios, no! No me voy a dejar a las personas de Earth down. Tengo el presentimiento de que no me va a dar un respiro para cargar el ki. Tengo el presentimiento de que no me va a dar un respiro para que no me va a dar un respiro para que no me va a dar un respiro. Gracias. Y ahora sí, el momento de la verdad. Llega el momento de la verdad. Ahora sí, es hora de luchar al cien por ciento. ¡Ajá! ¡Galikon! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡No! ¿En serio no se transportó? Se me acabó el kill. Ah, es verdad. Tienen transfer. Vaya fey. Bueno. Ahora sí. Sin teletransportarme ni nada. ¿En serio? Ahora sí. Le damos de lo lindo al príncipe de los Saiyajin. Ah, y nos cubrimos. Bueno, eso va a pasar aquí. Ah, aquí estás. Esto es solo el principio. Y... ¡Flap! Ahora sí. Casi. Ahora sí. Toma. A ver si... A ver si... A ver... La roca me protegió. No. 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 peleador se puede de dos jugadores pero el mismo peleador y se van turnando qué me vas acaso va a subir toma 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 y y le lanzamos la henkidama bueno aunque así no se lanzó no le lanzó la henkidama vegeta goku y vegeta cayeron cayeron heridos en la noche en la batalla se encuentran para un camino para llevar a sus amigos a la vida cuando la vida de piccolo se despejó de este mundo la gana de la tierra también se despejó de la existencia pero un segundo set de gana de la gana puede permanecer en el mundo de Tommy y Piccolo la planeta Nami Clinging to hope, Krillin, Gohan, and Bulma embarcan a quest across the galaxy to find the Namekian Dragon Ball. Y nos encontraremos con los enemigos, pero en el otro capítulo, porque vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo, si es la primera vez que es una de mis videos, suscríbete, subido todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme pueden enviarles saludos a Diego Vivas, Novalas, Carla Velázquez, Gabriel Gutiérrez, Mati309, Miguel Ángel Gamer Clásico, Matsuyun Gamer, Garby 7A y WLAN. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!